La hija de Eduardo y Sofía de Wessex asistió el domingo a visitar a la reina tras conocer la noticia del fallecimiento de su abuelo. Más de 70 años de matrimonio dan para mucho. El duque de Edimburgo y la reina Isabel II crearon a lo largo de todo este tiempo una gran familia, cuatro hijos, ocho nietos, diez bisnietos y otro en camino, si contamos con la niña que Meghan Markle está esperando. La familia y el hogar son lo mejor de mi vida, afirmó el duque, forzado a vivir una infancia separado de sus padres y alejado de sus hermanos mayores. Entre todos sus nietos, hay una joven que forjó una amistad especial con su abuelo gracias a compartir una afición en común. Se trata de Lady Louise Windsor, la hija de Eduardo y Sofía de Wessex. ¿Quieres saber cuál fue el deporte que los unió? Dale al play y no te lo pierdas.